Son mis voces cantando para que no canten ellos Los amortazados grismente en el alma Los vestidos de pájaro desolado en la lluvia Hay en la espera un rumor alila rompiéndose Y hay cuando viene el día una partición de sol En pequeños soles negros Y cuando es de noche, siempre Una tribu de palabras mutiladas Busca silo en mi garganta Para que no canten ellos Los funestos, los dueños del silencio Quiero escribir, pero me sale espuma Quiero decir muchísimo y me antollo No hay cifra hablada que no sea suma No hay pirámide escrita sin cogollos Quiero escribir, pero me siento puma Quiero laurearme, pero me encebollo No hay tosa hablada que no llegue a bruma No hay Dios, ni hijo de Dios sin desarrollo Vámonos, pues por eso, a comer hierba Carne de llanto, fruta de quemido Nuestra alma melancólica Que hay con ser Vámonos Vámonos, estoy herido Vámonos a beber lo ya bebido Vámonos cuervo A fecundar tu cuerva Vámonos